Lo vamos a analizar seguramente en el ampliado que hemos convocado por el día jueves. En allá vamos a hacer un análisis bien profundo. Es cierto que muchas carreteras ha entregado eso, no hay que desconocer lo que se ve, se anota, pero hay también caminos y carreteras que están en pésimas condiciones que no tiene sentido pagar. Si es cierto que el presidente dice que no alcanza, en esas carreteras es muy posible que nosotros busquemos la posibilidad de recompensar, pero en las carreteras que no tienen mantenimiento y en las que están en construcción, que prácticamente no hay un monto asignado para el mantenimiento, tampoco tendríamos que pagar. Dentro de la red vial hay caminos que están construyendo, que evidentemente ya en el futuro van a ser carreteras que no tienen presupuesto asignado para el mantenimiento. Y cuando hacemos un reclamo la empresa constructora indica que es un tema que ellos no son responsables porque no les pagan por el mantenimiento. En consecuencia alguien tiene que asumir o de lo contrario no pagar por el peaje. Por ejemplo el que está construyendo hacia el Beni, entre el mismo Caranavi hacia el Beni, entre el mismo el Beni prácticamente no tienen un monto asignado de mantenimiento. Simplemente ellos están haciendo por la buena predisposición la voluntad que tienen las empresas constructores, por eso que no hay caso de reclamar.